Amnistía Internacional ha advertido de que los malos tratos generalizados y la detención indefinida de la que son objeto los miles de inmigrantes y refugiados que actualmente se encuentran en Libia, en su mayoría como paso previo a llegar a Europa, podrían verse exacerbados si la Unión Europea estrecha su cooperación con el país norteafricano como ha manifestado que es su deseo. Desde la organización se advierte que Europa no debe ni siquiera pensar en suscribir acuerdos de cooperación con Libia en temas migratorios y su resultado directo o indirecto es este tipo de escandalosas violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha hablado con 90 personas que sobrevivieron a la peligrosa travesía marítima entre Libia e Italia, entre las que había al menos 20 personas refugiadas inmigrantes que hablaron de disparos y golpes mientras los guardias costeros los recogían y de horribles torturas y otros malos tratos en centros de detención. La organización viene documentando desde 2011 testimonios de decenas de personas, incluidas mujeres y menores, no acompañados, recluidos en centros de detención narrando las terribles condiciones, la violencia y los abusos sexuales que se registran en ellos. Estos centros están administrados por el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular, teóricamente bajo el Ministerio del Interior de Libia, pero en la práctica en muchos casos están dirigidos por miembros de grupos armados, según ha indicado Amnistía, aclarando que el nuevo gobierno de unidad aún no tiene el control real de los mismos. Según el ACNUR, actualmente hay 24 centros de este tipo en toda Libia.